Juanpa, ¿qué te parece si les contamos la historia de los dos muchachos que en su juventud le llevaban serenata a la misma chica? Claro, Jessy, el tiempo los separó y fue el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que pasó al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. No tomo, gracias. No tomas bien, te invito a un café. Bueno, te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clave. Así es. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y tu maracas, ella quince y nosotros dieciséis. Juanpa, solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. La amo más que cuando me casé. Bien. Llevemos juntos serenata, no tiene caso. Esto lo debe de saber, yo la guitarra y tu maracas, conquista la cámara, como cuando teníamos dieciséis. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel, yo la guitarra y tu maracas, como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis.